...telefónica para platicarnos qué más se ha podido conocer de este tema. Luis, ¿cómo estás? Arnoldo, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Así es como lo comentas, Arnoldo, un día sangriento el día de ayer en esta región donde dos cuerpos fueron encontrados en el interior de la castura de un vehículo. Todo parece indicar que son agentes ministeriales, Arnoldo, de la Agencia de Investigación Criminal asignados aquí a la subprocuraduría de la región, sea quien se la haya, Arnoldo, aunque aquí las autoridades no han querido dar a conocer o no lo han querido dar a conocer de manera oficial. Arnoldo, solamente dan a conocer que fueron encontrados dos cuerpos y que están en las investigaciones. ¿No se ha reconocido oficialmente entonces? Oficialmente no lo ha reconocido la Procuraduría, Arnoldo, que son agentes de investigación criminal, pero tus fuentes al interior de la Procuraduría nos indican que efectivamente son los agentes que estaban haciendo trabajos en el municipio de Apaseo del Alto. No se sabe la mecánica, cómo fueron levantados o cómo fueron privados de la vida, Arnoldo, pero aquí la autoridad está muy hermética al respecto. Por ejemplo, el origen del vehículo. ¿Se habla de que este vehículo, al parecer, Centra, podría ser propiedad de la Procuraduría de Justicia? Se habla de que puede ser un vehículo oficial, sin embargo, con el tal grado de calcinación que se encuentra el vehículo, no se ha podido establecer las placas, bueno, de manera preliminar por los medios de comunicación, pero por las autoridades tampoco han dado información al respecto. Solamente, como te comento, dan a conocer que se localizaron estos dos cuerpos en la comunidad La Liebre, en el municipio de Apaseo del Alto, ayer alrededor, minutos antes de las siete de la noche, fue cuando se reportó este hallazgo, Arnoldo. Para que el auto ardiera de esa manera, los cuerpos, la zona que está calcinada totalmente en un entorno de varios metros, pues tuvo que ser una hoguera que se viera desde muy lejos, Luis. Así es, el reporte que nos llegó a nosotros, o la información que nos llegó a nosotros, Arnoldo, fue ese que estaba, bueno, más bien al 911, el mando único ahí de Apaseo del Alto, que se estaba incendiando un vehículo debido al humo que se apreciaba, sin embargo, al llegar los elementos de bomberos de protección civil, pues no localizaron el vehículo, Arnoldo, al parecer ya se había apagado, sufocado el fuego, por lo que tuvo que llegar una unidad de policía municipal, quien les ayudó a reastrear el lugar, y después, pues vieron con el vehículo ya totalmente calcinado, ya sin llamas a Arnoldo, y a organizarlo, pues se encontraron en la cajuela los dos cadáveres. La subprocuraduría no ha hablado de este tema, Luis. Nada más lo que se comentó, ha dado a conocer que se encontraron dos cuerpos y que están en las investigaciones, Arnoldo. De manera oficial no ha dado a conocer los nombres ni que son agentes de investigación criminal. El ambiente en la subprocuraduría, estos agentes tenían base dónde, se les conoce, o presuntos agentes, sus compañeros no dejan traslucir, bueno, pues preocupación, solidaridad. Pues están herméticos, Arnoldo, déjame decirte que por el lugar donde fueron encontrados por el municipio, pues corresponde aquí a la subprocuraduría de la región C, donde estaban asignados estos elementos, y efectivamente, pues los compañeros están herméticos, y se les da un reto desencajado, de enojo, de, este, es lógico ante esta situación, pero no, no, ninguno ha querido expresar ningún tipo de, de versión a Rol. Muy bien, Luis. Hubo otros hechos, digo, pues muy bien la información, muy malos hechos, por supuesto. Pasaron otras cosas, además, ¿no? Así es, este, este, principalmente aquí en Celaya, Arnoldo, antes de ese hallazgo, pues alrededor de las cuatro de la tarde, aquí en el municipio de Celaya, fueron ejecutados, este, a sangre fría, a quemarropa, un padre y su hijo, en la colonia, en la primera sección de la colonia Girasoles, donde hombres armados llegaron y los acribillaron prácticamente, Arnoldo, cuando estaban a bordo de su vehículo Mustang, este, ahí quedaron los cadáveres, también se desconoce el móvil, en las autoridades. ¿De cuántos años este padre y su hijo, Luis? El papá tiene 43 años, Arnoldo, y su hijo tiene 19 años, este, al parecer son vecinos aquí de la colonia, de la primera sección de Girasoles, este, y pues fueron prácticamente acribillados cuando se encontraban en su vehículo, este, las autoridades, pues también no más dan a conocer el hecho, no dan más detalles de, de lo sucedido, pero, este, en el lugar, pues, se localizaron varios castillos percutidos de diferentes... No, no se ha hablado de si tenían antecedentes penales, estas personas, el padre o el hijo. Este, no, 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 tampoco, Arnoldo. Que, que inmediatamente se hagan a relucir eso, ¿no? Así es, pero, sin embargo, pues, oficialmente, entre los conocidos, entre la gente, entre los habitantes de San Juan, se rumora, no es oficial, que estas dos personas, el padre e el hijo, pueden ser, este, familiares, recordarás que la semana pasada, el viernes, este, un hombre fue acribillado a bordo de un taxi, donde, lamentablemente, una víctima colateral de esto, un taxista, también falleció, puede ser familiar de, de estas dos personas que fueron acribilladas... ¿El taxista? ¿O la víctima? No, 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 la víctima. La víctima, la víctima. El hombre que, que era el hospital. Que fue perseguido después de haber ido al hospital, de haberse librado de un primer atentado. Así es, así es, se habla que puede ser, este, familiar de, de estas dos víctimas del día de ayer. Este, sin embargo, pues, tampoco se ha dado a conocer oficialmente. Te comento, esto es, este, extraoficial, este, comentarios de la misma gente que conoce a las víctimas que fueron, este, acribilladas aquí en la Colonia Giracoles el día de ayer. Bueno, Luis, pues, es importante esta trama, porque, en base a eso se podrán encontrar algunas explicaciones, que hasta ahora hemos estado muy carentes de explicaciones de qué es lo que está pasando en Guanajuato. No se trata solo de llevar una contabilidad de estos hechos, sino tratar de entender cuál es la trama que está detrás de esta violencia que hay en Guanajuato, ¿no? Así es, y más en esta zona, Arnoldo, como recordarás, ya semanas atrás, el mismo procurador señalaba que era una disputa por el control del llamado gaticoleo, el robo de hidrocarburos entre los dos grupos criminales. Este, déjame comentar que también en el día de antieres, en el municipio de Apateo del Alto, fueron dos hombres acribillados también a balazos, todos los encontrados acribillados, a balazos, a todo esta zona está bastante, bastante disfrutada por los grupos criminales. Luis, gracias por el reporte. Gracias, buenas tardes. Seguiremos pendientes de estos hechos. Gracias.